VIVIR , nalalala... Voy a reír, voy a gozar vivir en mi vida. ¡Eso! 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 ¿ ώras de vida con el amor? ¡Ahí! ¡Va a entender el destino! ¡Vaya a escuchar la situación! ¡Vale, nunca me entendió! ¡Va a entender mi corazón! ¡Va a entender mi corazón! ¡Va a sentir en tu medo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!